Le va quedando ahora para donde está finalmente Zabala, viene en el centro para Ramírez, Mejía, Mejía, sacó la pelota Federico Martínez, ¡está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Nacional Federico Martínez, una mala salida del equipo de Racing, que Nacional gestionó por punta zurda con el centro de Zabala, ya no llegó primariamente a convertir Juan Ignacio Ramírez con una buena zapada finalmente del arquero Mejía, y quedó así Federico Martínez prácticamente en la entrada del área chica para definir contra el palo zurdo del panameño y abrir el score en el estadio Centenario, cuando estábamos en 27 minutos de esta primera parte, pasa a ganar el equipo tricolor Racing 0, Nacional 1 Federico Martínez de Estraba, una jornada por ahora aburrida en el Centenario. Y la verdad que la jornada estaba más para Racing que para Nacional, lo futbolístico mejor lo ponía Racing, pero cometió un error en salida, cometió un error en su zona más cercana a Mejía, y ahí Nacional trabajó la pelota con Zabala, metió el centro, el cabezazo del colo fue muy bien tapado por el arquero Mejía, se durmió el defensa del equipo de Racing, y ahí apareció Martínez, la pispió, la agarró de media vuelta, la clavó en el ángulo, gana Nacional 1 a 0, no hacía nada para merecerlo, pero decía mi abuela, los goles no se merecen, hay que hacerlos. Muy bien señores, le va a pegar Tomás Verón Lupi a la pelota, hemos perdido fácil dos o tres minutos, con esta jugada aquí en el Estadio Centenario de la Ciudad de Montevideo, en la silla eléctrica se encuentra Salvador Hichazo esperando detener el penal que va a relatar el futbolista argentino, para el conjunto racinguista, todavía no habilita el juez de este match, estamos hablando de Javier Férez, estamos en casi 40 minutos de esta primera parte, a través de la emisora popular de Uruguay, le va a pegar en el arco de la desierta Tribuna Amsterdam, de este Estadio Mundialista, el Estadio Centenario de Omquiere, lo vamos a tener también en el año 2030, como se ve el primer partido de la Copa del Mundo, Férez que habilita la hinchada de Racing, que espera el remate del jugador Verón Lupi, ¡Gol! ¡Gol! De Racing Octavio Rivero, que en el último momento tomó el penal, cuando Pedro Lupi estaba embalado para pegarle, Rivero dijo no, la ley del ex se la cumple yo esta noche, y remató muy bien contra el poste zurdo, Hichazo se la jugó a la derecha y en 41, empate Racing, el partido, la escuelita 1, el bolso 1, la inexorable ley del ex la termina cumpliendo Octavio Rivero. Bien rematado el penal por Octavio Rivero, no parecía que lo iba a rematar él, pero en definitiva le dijo a su compañero, dámelo a mí, este es mío, la responsabilidad la asomo yo, y la asumió, y remató, y venció la resistencia de Hichazo, empata Racing, que en este momento del partido, hacía muy poco por lograr la igualdad. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. El vuelo, ya me voy en instantes otra vez a zona de Camarines lateral, que va a ser finalmente el futbolista numerado en Racing con el 6, estamos hablando de Diego Sosa, el ex jugador de Villa Española, la está recuperando finalmente Nacional, ahora por Federico Martínez, caía y se levanta Martínez, Martínez para donde está, finalmente Zavala, Zavala que viene para Ginella, bueno, el pase finalmente de Castro para la zona de Ramírez, quiso escaparse de la barca, le queda el colo, remató, le va a quedar el segundo intento a Martínez, ¡goool! ¡Gol! De Nacional otra vez Federico, y se gana la pudo de carambola Martínez, porque era una jugada muy similar al primer gol, con un rebote en la puerta del área chica, terminó marcando el ex hombre de Liverpool, una jugada que vino por zona medio, pase bárbaro de Castro, para la zona donde estaba Ramírez, en un primer intento, lo achicó bien, Mejía tuvo la revancha, el ex goleador de Liverpool, rebotó, rebotó, finalmente en el guardameta de Racing, y Federico Martínez se encontró con la pelota para decirle, permiso, no, correte, y que se mandara al fondo del arco, cuando en 11 minutos de esta segunda parte, vuelve a pasar arriba en el marcador del bolso, Racing 1, Nacional 2, carambola, es el apodo de Fede Martínez. ¿Saben una cosa? La jugada arranca con una genialidad de Castro, una genialidad de Castro. Ahora, después, es carambola tres bandas, porque hace bien el colo, tratando de sacarse la presión del arquero Mejía, rebota el Mejía al remate del colo, y después, pim, pam, pum, y la pelota termina en el arco. La tremenda calentura de Mejía, de todo Racing, pero es gol, y gana Nacional. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI.